Tengo miedo. Tengo armas. ¿Dónde están los tígeres? Para ayudarlos. Estoy abajo. Ayuda a los tígeres. Están arriba. Están arriba. ¿Te lo va a llevar o no te lo va a llevar? Hay uno al frente. 28. 66. Da un tiro. ¿Dónde va, ladrón? ¿Dónde va? Buenísimo. Se fue. Se salió. Se escanean los tígeres. Se quilla, vale. Se quillo. Se quillo el tipo así. Con los coches. Con B1 aquí me tumbó. Nada más le quedé un solo. Mira, yo dándole tiro a Sons. Buenísima. Sons, dale para atrás. No es cierto. Y no rompe el. Y rompe el. Yo le dije que no tenía agua. Alba buena. Yo llegué ahí. Le está dando la vaina mía ahí. Alba buena. Tiene dos horas que aterrar. Coge la vaina, vámonos aquí. ¿Tú la cogiste? Ya te tumban uno y ya maten a esos otros tígeres. ¿Dónde está el...? Ah, no. Es verdad que está de abajo. Tombé uno. No te le metas de cabeza. Ay, pero llévate. No se lo quité. No te vienes aquí, Rami. Voy, voy. Me voy a curar ahora. Viene más gente. Tenía que quedarte con él. Me quedé con él ahí. La estoy curando. O hay otro pelotón. No, no hay un solo. Hay otro pelotón. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Táquero gordo! No dejes de tiro, se los trago el escudo del brazo. ¿Y eso no va a morir? ¡Tumbe uno! ¡Viene uno por arriba! ¡Tumbe otro! Míralo aquí donde me cayó el río a su mamá Ya no yo que lo iba a faltar Pero tú no viste que la termine la churiken Cuidado que le puse la vaina a son Pero acá no te pego ahí también Cuidado A un tiro La lifelang un tiro Tumbe la lifelang Le tumbe la lifelang Me curo Le puse la vaina a todos Me voy a morir ¿Dónde está? Oye yo no he hecho ni nada en esta madre Ya llevo 9 kills Cuánto de daño ustedes tienen Yo tengo Tenía 6 kills y me metí Voy para allá Cuidado Le metí mi ulti No le di tan duro Tumbraron uno y ya Ya mataron Se fue uno En el aire Y este en el aire también Eso vi yo ahí Ya nada más quedó un equipo Y el que yo tumbé no me lo andaba Hablando de Wink Iba a cambiar para Wink Mira con la Wink Iba a cambiar para Wink Pero lo terminé tomando con la Wink